Está puesto sobre la mesa el tema de los ultraprocesados y no solo en el país. En Francia, la Agencia de Seguridad Sanitaria de los Alimentos aconsejó reducir el consumo de charcutería y embutidos. ¿Por qué? Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. Porque todos estos productos contienen, entre otros, sustancias que sabemos que consumidas de manera regular, frecuente, aumentan el riesgo, por ejemplo, de padecer problemas como cáncer de colon. Estos productos como las salchichas, el jamón, los cávanos, etcétera, están precisamente en el grupo de los ultraprocesados. Que palabras más o menos, para que usted tenga el concepto claro, ahora que se está hablando tanto de ellos, son aquellos que tienen dos o más procesos industriales, en los cuales, además, se les adicionan tres o más ingredientes, como cuáles, colorantes, conservantes, edulcorantes, sustancias para resaltar el sabor. Entonces, es clave que nos sigamos informando, que definitivamente hagamos el esfuerzo por aprender a leer las etiquetas y así hacer una mejor elección de los alimentos. Las recomendaciones de alimentación saludable giran alrededor de la comida real, natural, de esa que nos da la tierra y que es muy diferente a los productos que pasan por varios procesos para su fabricación, que los transforman y hacen muy distintos al original y que por eso se denominan ultraprocesados. Lo que ocurre con la caña de azúcar y el azúcar, la caña de azúcar en general es el tipo de producto como tal, si masticáramos la caña de azúcar sería un alimento como tal natural, pero cuando ya se tiene un proceso y un reprocesamiento del azúcar de mesa como tal, eso se considera un ultraprocesado. Los productos de paquete, los jugos embotellados, las salsas, ese tipo de productos se consideran ultraprocesados. Estos ultraprocesados, para garantizar características como sabor y duración, deben adicionar algunas sustancias que hoy sabemos que consumidas de manera frecuente pueden aumentar el riesgo de ciertos problemas de salud. El azúcar se ha relacionado con la obesidad, con el cáncer y con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y el daño endotelial o la hipertensión arterial también. Los productos embutidos, por ejemplo, salchichón, salchichas, jamón, mortadela, y eso se ha considerado como un factor de riesgo para el cáncer de colon, para el cáncer de estómago y para la hipertensión arterial. Algunos productos como la tartracina o el amarillo número 5, este colorante que a veces uno consume productos de paquete y le queda esto en los dedos y las personas lo consumen, ese se ha relacionado también con enfermedad hepática. De ahí que, por ejemplo, Francia recientemente haya recomendado reducir el consumo de charcutería a la población, pero ¿qué es consumo frecuente de estos productos? Es cuando una persona consume tres o más veces por semana este tipo de productos y supera la porción recomendada para ese tipo de producto. Así que la frecuencia y las porciones son claves, así como leer las etiquetas y no caer en fobias o satanizar de entrada los productos. No necesariamente todo lo que venga en paquete es nocivo, ustedes pueden tomar yogur, que se considera un ultraprocesado y es súper benéfico, el arroz enriquecido, las pastas enriquecidas, algunos productos de paquete, algunas mezclas vegetales. En Colombia, por ejemplo, tenemos la colombiarina, que tiene más de cuatro ingredientes y es súper buena fuente de proteínas. Luis Miguel Becerra, nutricionista clínico, explica que igual pasa, por ejemplo, con el pan o galletas integrales. Así que informarse, saber elegir los productos procesados y ultraprocesados, reducir su frecuencia, cantidad y aumentar las preparaciones caseras, naturales, en las que haya, por ejemplo, muchas frutas, cereales enteros y vegetales frescos. Insisto que en su canasta del mercado haya variedad, que se destaquen los productos sin etiqueta y los que la tienen, revisemos bien cuáles son esos ingredientes para hacer elecciones saludables y más equilibradas. ¡Feliz tarde!